Y te besé De madrugá Toda vez de seguida que me inocuenta Me lleve Para Toda vez de seguida que me enocuenta Toda vez de seguida que me enocuenta Me lleve Toda vez de seguida que me enocuenta Toda vez de seguida que me enocuenta Toda vez de seguida que me enocuenta